¿Cómo se desarrolla el proyecto a partir de la compatibilización? ¿Cómo se desarrolla el proyecto a partir de la compatibilización? Para lo que se va a revisar en la asistencia técnica. Primero, es necesario definir la concepción del proyecto. Luego vamos a explicar cómo se va a realizar la compatibilización de estudios básicos y a partir de esto poder plantear nuestro antropoyecto arquitectónico y nuestro emplazamiento. Y así mismo vamos a ver cómo vamos a desarrollar este expediente técnico en todos sus detalles. Entonces, iniciando con la concepción del proyecto. Lo primero que tenemos que saber es que hay que identificar qué tipo de servicio educativo vamos a tener para poder plantear un buen proyecto arquitectónico. Así mismo, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que nos indica la directiva de la unidad gerencial de convenios, la directiva número uno, en donde nos dicen que solamente se brindará asistencia técnica a las instituciones educativas de educación básica regular y de educación básica especial. Las cuales constan de tres niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Cada uno con sus distintas características que veremos a continuación. Entonces, para esto es necesario dar un paso atrás e ir a partir de la formulación del proyecto. Primero tenemos que definir cómo ha sido formulado el proyecto, ¿no? Verificar cómo se ha formulado el proyecto de impresión. Entonces, si yo tengo una institución educativa que se ha formulado solamente con ambientes para primaria, por ejemplo, no podemos plantear ambientes para secundaria o para inicial, ¿no? Y de las otras formas sucede lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que ver, acá vemos en pantalla un ejemplo. Tenemos un colegio que tiene, en el proyecto de inversión, se han planteado los niveles de inicial y primaria. Por lo tanto, en mi expediente técnico que voy a presentar a la asistencia técnica, pues solamente voy a desarrollar los niveles inicial y primaria de la institución educativa. Así la institución también tenga el nivel secundaria, pues no lo he planteado desde la formulación del proyecto. Y lo mismo pasaría con otros casos. Entonces, una vez que yo he definido cuáles son los niveles que voy a desarrollar en mi institución educativa, tengo que conocer la información del resto de estudios básicos para poder yo plantear mi anteproyecto arquitectónico. Entonces, para esto es necesario conocer de qué se tratan los demás estudios básicos y además tener una estrecha relación con los demás especialistas para poder tener siempre esta información y nos sirva mutuamente, ¿no? A nosotros para el anteproyecto arquitectura y a ellos también para definir los demás estudios básicos. Entonces, vamos a empezar con el estudio de demanda. ¿Para qué nos sirve a nosotros el estudio de demanda? Nos sirve para dimensionar el programa arquitectónico. Cuando nosotros tengamos la información de la demanda proyectada en el último año, la demanda efectiva con proyecto, esta información nos lo va a entregar el especialista de demanda, vamos a poder plantear cuántas secciones vamos a tener, cuántos alumnos por sección vamos a tener y a partir de esto también determinar el resto de ambientes de nuestro programa arquitectónico. Del mismo modo, es necesario tener la información de demolición. Pues este estudio básico nos va a brindar los datos necesarios para saber si la infraestructura existente en nuestro colegio va a permanecer y solamente la vamos a arreglar, se va a demoler por completo y vamos a considerar todos los ambientes nuevos, o de repente vamos a tener algunos ambientes existentes que van a quedarse en nuestro proyecto y los vamos a tener que considerar para nuestro planteamiento arquitectónico y hay otros ambientes que se van a tener que ir. Asimismo tenemos luego los estudios de mecánica de suelos, el estudio topográfico y la evaluación de riesgos. Estos tres estudios básicos en conjunto nos van a permitir a nosotros definir nuestro emplazamiento arquitectónico. ¿Por qué estos son importantes? El estudio de mecánica de suelos, por ejemplo, nos puede indicar alguna característica o particularidad del suelo que nos impida poder emplazarnos en alguna zona específica por algún problema del suelo. O tal vez el especialista de suelos nos diga que todas las zonas son correctas y podemos emplazarnos en cualquier lugar de nuestro terreno. Como decíamos anteriormente, también tenemos el estudio topográfico. Este es muy importante porque nos va a definir no solamente nuestra forma del terreno, o sea, las curvas de nivel, la pendiente que vamos a tener, sino también nos va a brindar la información de la forma del terreno en cuanto a planta para poder tener el polígono resultante en donde nos vamos a emplazar. Entonces, en el estudio de topografía se hace la compatibilización de los polígonos, tanto del saneamiento físico-legal como del levantamiento topográfico que se hace en campo. Estos dos polígonos se van a sobreponer y a esta superposición vamos a hallar en la intersección, en la resultante, una forma distinta, que es este resultado, es el que vamos a utilizar nosotros como base para plantear el anteproyecto arquitectónico. Entonces, nuestro emplazamiento debería estar siempre dentro de esta resultante. Y lo ideal sería siempre colocar nuestro cerco perimétrico en este límite de nuestro polígono resultante. Asimismo, en este estudio también vamos a ver la compatibilidad de usos con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos planteando un proyecto para una infraestructura educativa. Entonces, un colegio no puede estar cerca de otros usos que puedan ser no compatibles con este, como por ejemplo, usos de salud, de repente tenemos cerca un aeropuerto, ¿no? Entonces, si se dan estos casos, tenemos dos opciones. Si el terreno es existente, tenemos que buscar la manera de poder resolver esto nosotros en el emplazamiento dentro de nuestro terreno. Pero si es un terreno nuevo, en donde el colegio no existía y estoy buscándome otro terreno, entonces no nos queda otra opción que cambiar de terreno porque no estaríamos cumpliendo con la normativa. Y por último, y no menos importante, tenemos la evaluación de riesgos, la cual nos va a dar la información y sumamente importante para nosotros poder emplazarnos dentro de nuestro terreno a partir de las características de peligro, vulnerabilidad y riesgos que nos van a otorgar a partir de ese estudio básico. Entonces, es importante que tengamos una estrecha coordinación, un estrecho diálogo con el especialista de riesgos, porque nosotros como arquitectos no necesariamente vamos a entender toda la información que nos puedan presentar en el informe de evaluación de riesgos, pero hay que hacer las preguntas pertinentes a nuestro especialista para poder saber cuáles zonas no serían adecuadas para poder ubicar nuestros pabellones o nuestros módulos, ¿no? Y ver las zonas más óptimas. Entonces, una vez que tengamos toda la información de la evaluación de riesgos, de topografía, de mecánica de suelos, de demolición, así como de demanda para ver la dimensión del proyecto, vamos a saber también dónde emplazarnos de acuerdo a la información en conjunto, ¿no? Porque nos va a determinar nos va a determinar algunas limitaciones a partir de las cuales vamos a poder nosotros emplazarnos. Una vez tenemos toda esta información consolidada a partir de un buen entendimiento de los estudios básicos, vamos a poder luego plantear nosotros nuestro proyecto arquitectónico, ¿no es cierto? Nuestro diseño. Pero para esto también es necesario saber cuáles son las particularidades del servicio educativo, ¿no? Como habíamos mencionado inicialmente. Bueno, y como habíamos dicho, tenemos distintos niveles y en cada nivel tenemos diferentes características del servicio educativo. En el nivel inicial, por ejemplo, tenemos el ciclo 1 y 2, que pueden ser polidocente completo o unidocente. En el ciclo 2, que es el nivel de jardín, ¿no? De niños de 3 a 5 años, tenemos el polidocente completo, el polidocente incompleto y el unidocente. Así mismo, en el nivel primaria tenemos polidocente completo, polidocente multigrado, unidocente. En el nivel de secundaria siempre vamos a tener la característica de que va a ser polidocente completo y la diferencia va a ser que podemos tener jornada escolar regular y jornada escolar completa. ¿Cuáles son las diferencias entre todas estas características que hemos mencionado? Un unidocente es cuando tenemos un solo salón, una sola aula con todos los grados en un solo ambiente. Un polidocente multigrado o incompleto, como habíamos dicho en el caso de inicial, es cuando tenemos un grupo etario o dos grupos etarios distintos o más en una sola aula porque no llegamos al mínimo de alumnos para cumplir con ser polidocente completo, ¿no? Que es el caso del polidocente completo en donde tenemos siempre la cantidad completa de aulas para todos los años, ¿no? En el caso de inicial cuna serían de uno y dos años, en el caso de inicial jardín serían de uno, dos, perdón, de tres, cuatro y cinco años, en el caso de primaria serían de seis, siete, ocho, nueve, diez y once años, y en el caso de secundaria de dos y dieciséis años. ¿Cuál es la diferencia entre una jornada escolar regular y una jornada escolar completa? La jornada escolar regular es la que conocemos todos, ¿no? En donde los niños esperan al profesor que llegue al salón y se dan las clases. Y la jornada escolar completa es aquella en donde tenemos un sistema rotativo de aulas. ¿Qué significa esto? Que en vez de que los profesores se muevan a través de los diferentes salones, van a ser los alumnos los que se van a mover a través de los salones para poder acceder a clases específicas de cada materia. Entonces, para esto vamos a tener aulas funcionales de matemática, de inglés, de comunicación, de religión, de ciencia y tecnología, etcétera. Además de esto, es importante definir también cómo se está dando el servicio educativo actualmente en la institución educativa, porque obviamente no podemos plantear un colegio distinto a como ya funcionaba anteriormente, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, pero sí, ojo que sí pueden haber variaciones. Entonces, para esto vamos a entrar a la plataforma escala del Minedo, en donde vamos a encontrar cierta información particular que vamos a ver ahorita. Es importante tener en cuenta el proyecto curricular institucional. Este documento nos lo va a brindar el colegio, es un documento oficial que el colegio coordina con la UGEL, en donde tenemos un montón de información sobre cómo es la propuesta educativa, y a partir de eso nosotros vamos a poder definir nuestro diseño, nuestro proyecto arquitectónico, ¿no? Porque sabemos que siempre nosotros como arquitectos proyectistas, para plantear un proyecto que funcione bien, tenemos que conocer bien a nuestro usuario, por eso es importante que encontremos todos los detalles que nos pueda brindar este proyecto curricular institucional, y además el plan de estudios, en donde también hay particularidades sobre cómo se llevan los estudios en este colegio, en cada uno en particular, en el que estoy planteando, porque si bien hay un plan nacional, no todos los colegios lo siguen tal cual está la norma, sino que cada uno puede ajustarlo de acuerdo a sus necesidades. Entonces, volviendo a la plataforma Scali, lo primero que vamos a hacer es, bueno, tenemos el nombre de nuestro colegio y tenemos su código de local, entonces vamos a entrar a la plataforma Scali y en la pestaña de servicios vamos a ingresar y nos va a salir esta ventanita que vemos aquí en donde vamos a poder indicar el código de local, podemos buscarlo con cualquiera de los datos que estamos viendo aquí en la pantalla, pero lo recomendable es buscarlo por el código de local porque nosotros estamos partiendo de un terreno donde vamos a definir nuestro proyecto, entonces el código de local nos va a indicar todos los niveles educativos que podamos tener en ese terreno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a buscarlo de esta manera y nos va a aparecer aquí en la parte inferior todos los niveles que tenemos para este colegio. Vamos a acceder dando clic al código modular y nos vamos a dar con esta ventana en donde tenemos la información específica. Aquí nos va a indicar por ejemplo información como el turno que tiene el colegio, si solamente tienen turno mañana o tienen turno mañana y tarde. Si estamos en una zona urbana o estamos en una zona rural. Asimismo, vamos a tener también la información sobre la cantidad de alumnos y la cantidad de docentes que hemos tenido en los últimos años. Entonces, una vez que definimos esa información, también vamos a tener en cuenta los datos del proyecto curricular institucional y el plan de estudios. ¿Por qué es importante esto? Como ya habíamos dicho, tenemos que considerar las particularidades de cada institución educativa y más que todo ver la carga horaria de los diferentes cursos que pueda tener cada colegio porque esto puede cambiar en cada colegio y es importante para nuestro cálculo de ambientes como vamos a ver después. Y bueno, adicionalmente vamos a tener en cuenta también toda la normativa correspondiente del sector educativo, ¿no? Principalmente las normas de los niveles para educación básica regular que tenemos la RVM 104-2019 para inicial que es la vigente la que todos deberíamos usar para primaria y secundaria la RVM 208-2019-Minedu que también es la vigente la que deberíamos usar y para educación básica especial tenemos la RVM 059-2019-Minedu. Asimismo tenemos algunas normas complementarias o algunas guías complementarias que nos van a ayudar para poder definir algunas cosas específicas que no podamos encontrar en las normas que hemos mencionado inicialmente. Y asimismo otras cosas complementarias, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los colegios que tengan Cali-Warma podemos ver aquí la norma de Cali-Warma y eso nos va a ayudar a definir nuestros ambientes de cocina depósitos de expensa depósitos de combustible. Y asimismo con las siguientes normas ¿no? De acuerdo a lo que necesitemos para nuestro proyecto. Entonces bueno como ya habíamos mencionado tenemos los niveles de acuerdo a la característica del servicio educativo para lo que vamos a usar siempre la 104 en el nivel inicial en todos los en todos los tipos de servicio polidocente completo unidocente en el ciclo cuna ciclo 1 ciclo 1 ciclo cuna en el ciclo 2 en el inicial jardín en los tres niveles en perdón tengamos los tres tipos ¿no? Polidocente completo incompleto unidocente vamos a usar siempre la RUM 104 con la salvedad de la de la institución unidocente para inicial jardín en donde además de eso vamos a utilizar la ficha técnica simplificada RM 376 2018 MINEDU que nos va a dar características singulares sobre el planteamiento del programa arquitectónico para un inicial unidocente ¿sí? porque las áreas y los tipos de ambiente van a ser un poco distintos que los demás y no está contemplado específicamente en la norma que mencionamos inicialmente así mismo para el nivel primaria y secundaria en todos los tipos de servicio que tengamos vamos a utilizar la norma técnica RUM 208 2019 MINEDU a excepción de la jornada escolar completa en el nivel secundaria que además de esta norma vamos a utilizar otras dos normas que nos van a brindar características específicas para la definición de la jornada escolar completa ¿no? el sistema rotativo de aulas y bueno una vez que ya hemos planteado toda esta información de nuestros estudios básicos y de las características particulares de nuestro servicio educativo vamos a poder plantear nuestro diseño de manera funcional ¿no? viendo siempre que respondan a las características de nuestro servicio educativo que los ambientes sean los más funcionales posibles ¿no? no solamente tenemos que buscar cumplir la norma sino también que esto funcione que sean lo más lo más óptimo posible que no nos queden espacios residuales que tratemos de consolidar un proyecto completo correcto que esté cumpliendo la norma pero que además siempre estemos escuchando a nuestro usuario ¿no? por eso es importante siempre tener un diálogo cercano con el director del colegio con los docentes e incluso con los alumnos para poder plantear todas sus necesidades correctamente ¿no? poder resolverlas correctamente así mismo vamos a considerar siempre que la accesibilidad sea universal según nos indica la norma 120 del RNE pues esto es una institución educativa y tiene que ser totalmente accesible e inclusivo para los alumnos que tengan también algún tipo de discapacidad ¿no? por lo que siempre vamos a considerar las rampas y si es necesario en algunos casos tal vez el piso podo táctil o algunas otras soluciones así mismo es importante tener en cuenta el criterio de optimización ¿qué significa esto? significa que en los ambientes que yo voy a proponer en mi programa arquitectónico voy a tratar de hacer que funcionen de la mejor manera y de la manera más óptima en cuanto a su uso o sea que no voy a desperdiciar ambientes voy a tratar de usarlo la mayor cantidad del tiempo entonces por eso tenemos esta especie aquí de fórmula ¿no? en donde vamos a tener que vamos a considerar la flexibilidad de uso el uso intensivo de los ambientes y eso nos va a resultar en la optimización ¿qué cosa quiere decir flexibilidad de uso? que en un solo ambiente vamos a tener distintos usos ¿no? entonces yo puedo plantear por ejemplo un Zoom y también voy a usarlo como comedor y además de esto voy a hacer uso intensivo de este ¿qué quiere decir eso? que voy a tener que usarlo la mayor cantidad de horas posibles dentro del horario escolar para no desperdiciar tiempo libre o tiempo muerto en este ambiente entonces juntando estos dos criterios vamos a poder hacer uso efectivo del criterio de optimización ¿no? o como nos dice la norma el coeficiente de utilización ¿no? el tratar de utilizar la mayor cantidad del tiempo ese ambiente sin que se desperdicien horas de horas libres entonces para esto también vamos a remitirnos a la norma RUVM-208 que ya la habíamos mencionado en donde el cuadro número 38 nos indica qué ambientes qué usos son compatibles entre sí para poder proponerlos en un mismo ambiente y ahora adicionalmente a esto vamos a tener también en cuenta el criterio de sostenibilidad ¿cómo vamos a hacer cómo lo vamos a considerar dentro de nuestro proyecto? esto es muy importante porque para esto tenemos que definir la zona bioclimática a la que corresponde el terreno de nuestro proyecto para esto es necesario que nosotros hayamos tenido también en cuenta como habíamos indicado inicialmente todos los otros estudios básicos porque esto de aquí lo vamos a encontrar también en el estudio topográfico hay información sobre geografía y clima que el informe topográfico nos va a brindar y que nosotros podemos tener en cuenta para definir a qué zona bioclimática le corresponde nuestro terreno y luego nos vamos a remitir a la norma M110 del RNE en donde nos indican todas las zonas bioclimáticas que tenemos en el Perú y de acuerdo a las características de temperatura de altitud de precipitación de velocidad del tiempo etcétera vamos a poder nosotros ver en dónde se ubica exactamente nuestro terreno ya que la norma nos indica una distribución por provincias pero nosotros sabemos que en nuestro país tenemos una gran cantidad de microclimas que no necesariamente van a significar que toda la provincia completa va a estar siempre dentro de esa zona bioclimática sino que de repente nuestro terreno según la norma según este cuadro por ejemplo podemos decir que la provincia de Huaraz en Ancash está siempre en una zona altuanina en una zona 5 no siempre ¿no es cierto? de repente hay algunas zonas de Huaraz que se encuentran en un microclima y que nos pueden corresponder a un terreno que ya no está en una zona 5 sino en una zona 4 ¿sí? de acuerdo a las características particulares que va a tener nuestro terreno entonces una vez nosotros definimos estas características vamos a indicar estamos en zona 4 o estamos en zona 5 o en la zona que corresponde y a partir de esto vamos a tener en cuenta cómo nos vamos a orientar y cómo nos vamos a emplazar además de lo que ya habíamos mencionado sobre los demás estudios básicos y pasamos ahora a nuestro programa arquitectónico ¿no? entonces como habíamos indicado inicialmente vamos a tener en cuenta el estudio de demanda para poder dimensionar nuestro programa arquitectónico pero también vamos a tener en cuenta la información de nuestro proyecto curricular institucional en donde vamos a ver qué cursos están llevando los chicos en este colegio y en cada nivel educativo y cómo se está definiendo la carga horaria de estos cursos entonces para esto vamos a poder cuando tengamos esta información vamos a poder plantear nuestro programa de acuerdo a la norma definiendo además cuáles son nuestros ambientes básicos los ambientes de uso pedagógico como las aulas la biblioteca los talleres y nuestros ambientes complementarios como los de servicio los baños la cocina para Cali Warma o si no tiene Cali Warma también la cocina como se esté sustentando a partir de la característica particular del proyecto entonces vamos a explicar un poco cómo vamos a hacer este cálculo de ambientes y cómo los vamos a agrupar y dimensionar como habíamos indicado vamos a tener en cuenta el estudio de demanda para esto vamos a considerar en el cuadro de demanda la información que nos brinde el especialista sobre la demanda efectiva con proyecto y vamos a tomar en cuenta los alumnos la cantidad de alumnos que tengamos en el último año de nuestra demanda proyectada porque recordemos que nosotros estamos diseñando un proyecto que va a durar desde la ejecución hasta dentro de 10 años entonces tenemos que poder cubrir la mayor demanda del proyecto y para esto vamos a considerar la cantidad de alumnos del último año y lo vamos a dimensionar de acuerdo a cada a cada grupo etario ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro y de acuerdo a esto vamos a definir la cantidad de de aulas que vamos a tener y las demás los demás ambientes complementarios a estos ambientes entonces vamos a ver ahora sí un ejemplo tenemos aquí una institución educativa multigrado rural de nivel primario y acá tenemos un cuadrito que nos ha dado nuestro especialista de demanda en donde tenemos la demanda efectiva con proyecto como decíamos vamos a ver esta última parte de aquí en donde tenemos la cantidad de alumnos en el año de la demanda proyectada del último año y en este caso la norma que nos indica la norma nos indica que la mínima cantidad de alumnos que vamos a tener por sección es de 15 por lo tanto nuestra demanda aquí tiene menos de 15 alumnos por sección ¿esto qué quiere decir? quiere decir que voy a tener las 6 las 6 aulas para el nivel primaria pues no podría porque tengo menos alumnos entonces voy a tener que agruparlos y la mejor manera de agruparlos aquí sería estos 3 grupos de 1º a 3º grado en un ambiente y estos otros 3 grupos en otro ambiente quedándonos dos secciones en donde vamos a tener 17 alumnos en una y 18 alumnos en la otra teniendo en cuenta siempre los grupos etarios ¿no? ahora la norma además nos indica este cuadrito de aquí la norma 208 el cuadro número 9 nos va a indicar de acuerdo al rango de alumnos que tenemos por secciones cómo vamos a dimensionar nuestros ambientes entonces 17 y 18 alumnos está en este rango de 16 a 20 por lo tanto voy a tomar de base el número 20 que es el máximo para este rango y lo voy a multiplicar por mi índice de ocupación que en el caso de un multigrado rural es de 3 metros cuadrados por lo tanto voy a multiplicar 20 por 3 y voy a obtener 60 metros cuadrados de aula y con esto voy a saber que voy a tener dos aulas de 60 metros cuadrados a partir de lo cual voy a poder dimensionar el resto de mi programa arquitectónico sin embargo hay que tener en cuenta que sabiendo que este es un polidocente multigrado de nivel primaria la norma tiene al final un anexo en donde nos indica unos cuadros específicos con el programa para los distintos las distintas cantidades de secciones de multigrado de primaria multigrado ¿no? de polidocente incompleto ¿no? y lo mismo el mismo ejercicio lo podemos hacer con un polidocente completo ¿no? en este caso esta es otra institución educativa de nivel primaria en donde vamos a revisar cómo tiene la demanda ahorita que actualmente podemos ver que hay menos alumnos entonces seguramente según el escale esto funciona como un multigrado rural ¿no? pero al tener mayor cantidad de alumnos según nuestra demanda proyectada al año 2031 vamos a tener más alumnos entonces no voy a seguir siendo un multigrado rural voy a tener que pasar a ser un polidocente completo rural y voy a hacer el mismo ejercicio como voy a tener las seis aulas completas voy a definir la cantidad de alumnos que necesito para cada sección que en este caso será de 15 porque es el promedio que nos sale aquí de acuerdo a la cantidad de alumnos que nos indica el estudio de demanda y voy a multiplicar mis 15 alumnos por el índice de ocupación y me va voy a obtener 30 metros cuadrados y una vez que sepamos que nuestras aulas son de 30 metros cuadrados esto nos va a permitir definir el resto del programa arquitectónico entonces una vez que ya hemos definido nuestro servicio educativo nuestro emplazamiento sabemos cómo funcionan todos nuestros estudios básicos y además hemos también definido la dimensión de nuestro proyecto a partir de nuestro programa qué cosa es lo que tenemos que entregar dentro de nuestro expediente técnico aquí tenemos la información mínima que debería contener nuestro expediente técnico en donde vamos a tener que entregar documentos de los cuales algunos vamos a tener que solicitar a otras entidades como el documento de diseñamiento físico legal el certificado de parámetros el certificado de inexistencia de arrastros arqueológicos el CIRA y otros como la memoria descriptiva que vamos a tener que elaborar nosotros como parte de nuestro expediente técnico teniendo en cuenta que la memoria descriptiva es uno de los componentes más importantes que tenemos en el expediente técnico pues es el documento en donde voy a poder indicar toda la información específica de mi planteamiento arquitectónico en la memoria descriptiva tenemos que siempre describir no solo nuestra propuesta arquitectónica sino también todos los detalles y características que hemos tenido en cuenta sobre las particularidades de nuestro servicio educativo lo cual nos va a definir obviamente particularidades también sobre nuestro programa y sobre nuestro diseño arquitectónico por lo tanto es importante indicar los datos que hemos tenido en cuenta cómo lo estamos calculando cómo lo estamos planteando qué estamos definiendo y qué cosas estamos proyectando ¿no? entonces si citamos por ejemplo información del estudio topográfico para definir nuestra zona bioclimática esto hay que incluirlo en la memoria descriptiva indicando que de acuerdo a la temperatura a la altitud y a los otros datos de clima y de geografía pues mi terreno está en una zona 7 por ejemplo y así mismo vamos a hacer este ejercicio con todos los demás datos que vamos a incorporar para nuestro proyecto cómo lo estamos planteando y cómo estamos explicando cómo funciona nuestro proyecto ¿no? entonces esto nos va a servir como una herramienta de explicación del proyecto además como todo proyecto de arquitectura vamos a tener la planimetría en donde vamos a desarrollar el plano de ubicación según el formato normativo los planos de plantas cortas y elevaciones detalles y planos de evacuación y señalización y adicionalmente vamos a tener en cuenta también el desarrollo de las acciones de contingencia para la continuidad del servicio educativo porque sabemos que las clases tienen que continuar mientras el proyecto se está construyendo y a esto le vamos a llamar plan de contingencia que es lo que se va a presentar cuando expliquemos estas acciones de contingencia para poder seguir llevando a cabo el servicio educativo entonces pasando un poquito más a detalle al plan de contingencia es el conjunto de acciones a realizar y de compromisos asumidos por las autoridades correspondientes para que garanticen que las clases no se van a interrumpir durante la ejecución de la obra del proyecto de inversión para esto necesitamos nosotros ubicar a los alumnos en algún lugar seguro para que puedan seguir atendiendo sus clases y tenemos que indicar la relación de la ubicación de este lugar en donde se van a ubicar los alumnos para el plan de contingencia y de donde se está desarrollando el proyecto de inversión el terreno de nuestro proyecto porque para esto tenemos que incluirlo tenemos que coordinar con el especialista de evaluación de riesgos que el área de influencia de la evaluación de riesgos siempre contemple el terreno del plan de contingencia y además vamos a tener el contenido mínimo de de los componentes que vamos a presentar en el plan de contingencia pues este viene a ser como un mini expediente técnico que vamos a presentar anexo a nuestro expediente del proyecto de inversión que estamos desarrollando entonces vamos a tener nuestra memoria descriptiva en donde vamos a indicar cómo es que se está dando este servicio educativo de contingencia vamos a a dimensionar nuestro proyecto el mismo ejercicio que habíamos indicado a partir de nuestra demanda que habíamos dicho hace un rato para el para el cálculo de ambientes en este caso lo vamos a hacer para el plan de contingencia pero ojo que ya no vamos a tener en cuenta la demanda proyectada sino la demanda actual pero sin proyecto y así mismo vamos a contemplar también la información de planos la distribución de planos como ya habíamos dicho también el plano de ubicación en donde estén los terrenos del proyecto de inversión y del plan de contingencia y los documentos de compromiso firmados por las autoridades correspondientes de acuerdo a los casos particulares algunas recomendaciones generales a tener en cuenta es que revisen siempre la directiva número 01 en donde tenemos el anexo número 9 y allí podemos encontrar la ficha de revisión específica del anteproyecto de arquitectura en donde van a poder ver todos los componentes que se revisan en el anteproyecto y así anticiparse un poco a las observaciones que podemos realizar al momento de la revisión entonces ya voy a tener en cuenta ok, me están pidiendo memoria entonces voy a poner en mi memoria estas cosas me están pidiendo un membrete que tenga estos datos pues voy a considerar en mi membrete estos datos y así sucesivamente también tenemos que presentar siempre nuestros planos completos desarrollados a nivel de anteproyecto en formato editable de autocad y en pdf verificar que la información que estamos presentando en todos nuestros documentos sea completa esté correcta y además esté compatibilizada entre sí que tengamos información correspondiente entre planos memorias planos de planta planos de corta elevación memoria descriptiva planos de educación etcétera y de acuerdo a los formatos normativos entonces por ejemplo lo que indicamos hace un momento del membrete si la normativa la directiva perdón de convenios me está pidiendo que tenga un membrete completo pues voy a tener siempre en cuenta que mis membretes tanto en documentos y en planos tienen que estar con toda la información correspondiente voy a considerar el nombre del proyecto el nombre de la unidad ejecutora el código del proyecto el código unificado la información de la institución educativa el nombre de la institución educativa el nombre del colegio el código de local el código modular o código modulares si es que fueran varios niveles educativos y la ubicación y además de esto es importante también colocar el nombre del especialista y bueno la fecha en la que estamos realizando nuestro expediente técnico tenemos también documentos como el CIRA el cual vamos a presentar siempre siempre se va a solicitar el CIRA sea el tipo de terreno que sea y esto lo va a emitir siempre el Ministerio de Cultura entonces lo que vamos a solicitar nosotros es que nos presenten ya sea el CIRA mismo el que expide el Ministerio o en el caso de que no se requiera la opinión favorable del Ministerio de Cultura en donde nos indique por qué motivo nos está requiriendo el CIRA así mismo vamos a presentar también nuestro plano de ubicación como ya hemos dicho en el formato normativo con la información de nuestro planteamiento arquitectónico siempre vamos a tener en cuenta la planta de techos indicando con nuestros achurados la cantidad de pisos correspondiente de los distintos pabellones que estamos planteando con los usos del entorno correspondiente por ejemplo acá nos faltaría indicar los usos y cantidad de pisos del entorno inmediato y en el plano de localización indicar también los usos porque esta información nos va a servir para poder saber si nuestro terreno es compatible con los usos del entorno ¿se acuerdan lo que habíamos dicho cuando verificábamos la información del informe topográfico y de la incompatibilidad de usos? si hay un uso que no es compatible con el uso educativo pues aquí lo vamos a poder verificar así mismo hay que indicarlo en la memoria descriptiva luego tenemos que definir también en nuestra memoria descriptiva el tipo de terreno al que corresponde nuestro terreno puede ser de tipo 1, 2 o 3 esto nos lo indica la norma técnica 208-2019 ¿por qué es importante definir esto? porque de acuerdo al tipo de terreno que nosotros podamos definir de acuerdo a las características de la forma de la topografía ¿no? de riesgos de repente que nos pueda presentar alguna limitación vamos a definir si es terreno tipo 1, 2 o 3 indicando así la cantidad de área libre que vamos a tener el tipo de ingreso porque este cálculo va a cambiar de acuerdo al tipo de terreno y además cuando tengamos terreno tipo 3 vamos a considerar una zona de expansión futura como se indica aquí la cual va a estar indicada gráficamente en planos y también indicar en la memoria descriptiva los planos de planos generales tienen que estar completamente desarrollados a nivel de anteproyecto con sus cotas ejes líneas de corte indicando las elevaciones y todos los elementos gráficos que nos permitan poder entender el proyecto a nivel de anteproyecto así mismo vamos a desarrollar al mismo nivel de detalle los cortes generales y las elevaciones ¿no? ojo que los cortes siempre tienen que ser generales para el nivel de anteproyecto para poder entender nuestro planteamiento completo del proyecto ¿no? y cómo lo hemos resuelto en cuanto a desniveles en cuanto a la relación de los pabellones con los usos externos etcétera adicionalmente a esto en nuestra memoria descriptiva vamos a incorporar nuestro cuadro de programa arquitectónico es importante que tengamos este cuadro resumen ¿no? a modo de resumen en donde indiquemos el tipo de ambiente si es un aula si es un taller si es una biblioteca cuántos ambientes de cada tipo estoy considerando la capacidad de cada uno de estos ambientes el índice de ocupación y el área de acuerdo a la norma y el área que estamos considerando ¿no? para poder ver si estamos cumpliendo con nuestro cálculo de acuerdo al servicio educativo de acuerdo a nuestra demanda y de acuerdo a nuestra normativa entonces algunas preguntas frecuentes que tenemos sobre la elaboración de los expedientes técnicos a nivel de anteproyecto son las siguientes ¿no? ¿cuál es el contenido mínimo de mi memoria descriptiva? ¿cómo desarrollo mi plan de contingencia? ¿qué presento? si según escale el colegio tengo una zona urbana pero no tengo parámetros ni tengo habilitación urbana ¿qué debo presentar si el colegio según escale está en una zona urbana? ¿no? y ¿cómo se calcula la cantidad de ambientes por la carga horaria? vamos a ver cada una de estas preguntas en específico entonces ¿cuál es el contenido mínimo de nuestra memoria descriptiva? ¿qué es lo que debe contener? acá tenemos una lista de la mínima cantidad de información que debe haber en la memoria descriptiva ¿no? pero como habíamos mencionado ya anteriormente es importante también que podamos pautar todas las consideraciones que hemos tenido en cuenta todas las justificaciones a partir de las cuales nosotros estamos planteando nuestro diseño arquitectónico ¿no? porque el diseño no sale de la nada o sea sale a partir de una reflexión de un estudio de una compatibilización de los demás estudios básicos y esa información es importante colocarla correctamente en la memoria descriptiva para poder saber cómo se está planteando el proyecto y por qué ¿no? todo tiene un porqué entonces tenemos que poder explicarlo específicamente en este documento ¿no? que nos sirve como de herramienta de de diálogo ¿no? entre el que está planteando y entre el que lo está realizando entonces así podemos saber específicamente por qué se está planteando esta dimensión por qué estamos teniendo en cuenta este programa ¿no? de acuerdo a nuestro servicio educativo de acuerdo a a la información que me dio de repente riesgos y por eso no me pude emplazar en esta zona pero sí en esta otra pero además de repente mi terreno es muy abrupto y eso me lo indica el informe topográfico y pues mi emplazamiento aunque por orientación debería ser de repente de norte a sur pues no lo puedo colocar así y por esto lo estoy colocando de otra manera ¿no? porque el terreno no me lo permite entonces estas son las consideraciones que voy a tener en cuenta y voy a explicar dentro de mi memoria descriptiva así mismo el plan de contingencia ¿cómo se desarrolla el plan de contingencia? vamos a tener aquí hemos identificado cuatro tipos de plan de contingencia que se dan en la mayoría de los proyectos ¿no? cuatro casos tenemos por ejemplo el caso del terreno vacío o desocupado cuando tengo mi terreno vacío lo que voy a hacer es que necesito saber en dónde se va a ubicar mi terreno desocupado el cual ya sabemos que tiene que estar dentro del área de influencia de la evaluación de riesgos entonces este terreno nos va a servir para poder plantear por ejemplo módulos provisionales estos módulos van a estar considerados dentro de los costos del proyecto de inversión y vamos a plantearlo a partir de nuestro cálculo como ya habíamos indicado cálculo de la demanda para ese momento ¿no? para el momento de la ejecución del proyecto ¿cuántos alumnos vamos a tener? a partir de esto vamos a dimensionar nuestro programa provisional vamos a saber cuántos árboles tenemos y vamos a tratar de dimensionarlo a partir de la norma sin embargo sabemos que hay limitaciones y vamos a tener que considerar la cantidad mínima indispensable de ambientes por lo tanto van a tener que optimizarse más ambientes de lo normal ¿no? y para esto voy a presentar entonces mi memoria descriptiva en donde voy a detallar cuáles son las características de este plan de contingencia en un terreno vacío o desocupado en donde voy a ubicar mis módulos con todos mis ambientes y voy a presentar también mi plano de ubicación para ver la relación entre la ubicación del terreno de mi proyecto y la ubicación del plan de contingencia los planos de desarrollo para ver la distribución y que estemos cumpliendo sobre todo con las características de seguridad y nuestras actas de compromiso en donde la autoridad a que que le corresponde se comprometa a dar en préstamo este ambiente este terreno vacío durante todo el proceso del plan de contingencia ¿no? todo el proceso de ejecución de la obra Arquitecta Claudia tenemos un minuto para culminar con la exposición Correcto Gracias Así mismo vamos a tener también cuando tenemos terreno disponible dentro de nuestro proyecto cuando el terreno es muy grande y hay terreno disponible pues podemos ubicarlo dentro de nuestro terreno y así mismo vamos a ubicar los módulos provisionales y vamos a indicar toda esta información en nuestra memoria descriptiva vamos a presentarlo en nuestro plano de ubicación y vamos a hacer los planos de desarrollo del mismo modo cuando tenemos una institución educativa existente es decir el colegio existía en otro lado y ahora tenemos un nuevo terreno vamos a presentar el informe de seguridad para saber que las instalaciones existentes estén de manera óptima para el uso de los estudiantes y por último cuando tenemos un terreno prestado con infraestructura existente un local que nos presta ambientes entonces para esto igual vamos a detallar la información en nuestra memoria descriptiva vamos a indicar también nuestro plano de ubicación y la posición respecto de la ubicación de nuestro terreno del proyecto y también vamos a presentar el informe de seguridad para ver que las instalaciones estén en buenas condiciones si tenemos una zona urbana y no tenemos parámetros ni resolución urbana pues presentamos una declaración jurada firmada por el alcalde en donde se indique que no se cuenta con esta información del mismo modo cuando tenemos el CIRA en una zona urbana lo tenemos que presentar o no pues en este caso no necesariamente vamos a presentar el CIRA que nos va a expedir el Ministerio de Cultura sino que como habíamos indicado durante la exposición vamos a presentar un documento en donde el Ministerio de Cultura nos indique por qué se está exceptuando el CIRA y se indique que se va a implementar el plan de monitoreo arqueológico el cual debe estar incorporado dentro del presupuesto de la obra y por último cómo se calculan los ambientes de acuerdo a la carga horaria esto nos va a servir para dimensionar los ambientes complementarios a nuestras aulas y también para poder dimensionar las aulas en el caso de la secundaria de jornada escolar completa cuando tenemos una secundaria GEC por ejemplo vamos a tener que calcular la cantidad de aulas de matemática de ciencias de cada tipo de acuerdo a las materias que se llevan como habíamos indicado entonces para esto primero vamos a tener el dato de nuestra cantidad de secciones nuestra cantidad total de secciones que vamos a determinar a partir del estudio de demanda esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas pedagógicas a la semana que se tengan en ese curso por ejemplo yo le pido el proyecto curricular institucional a la institución educativa y en este no en el plan de estudios voy a verificar la carga horaria en donde me va a indicar por ejemplo que en matemáticas se tienen seis horas semanales para este colegio entonces y además en mi demanda por ejemplo determiné que tengo 20 secciones lo que voy a hacer es tomar mis 20 secciones y multiplicarlas por la cantidad de horas de matemática que voy a tener aquí en este caso voy a tener mi 20 por 6 voy a tener 20 secciones por 6 horas semanales y voy a tener 120 y esto lo voy a dividir entre el total de horas pedagógicas semanales que en el caso del GEC es de 45 y lo voy a dividir entre el coeficiente de utilización que para el caso de aulas es de 0.9 lo cual me va a dar un total en este caso por ejemplo de 2.96 entonces ¿cómo voy a dimensionar yo mis aulas? voy a tener 2.9 aulas de matemáticas pues redondeo a mi entero superior que en este caso sería 3 y contaría con 3 aulas de matemáticas para mis 20 secciones de secundaria GEC y con esto culminamos la exposición y pasamos a la ronda de preguntas puntas Gracias por ver el video Gracias por ver el video